hola a todos bienvenidos al canal hoy os enseño cómo hacer la varita del que no debe ser nombrado es decir el señor bordemont como veis lo que voy a usar es arcilla que seca al aire en yo recomiendo que compréis fismo que seca al aire que es mucho mejor no pesa nada en cambio esta arcilla así que pesa y si se cae pues se rompe lo que es la varita con el fismo nos va a pasar pero es que yo no tenía mano así que confirmó con arcilla hacemos primero un churrito y con los dedos como veis lo vamos a lo vamos a alargando y vamos dando la forma deseada de más finita a más gordito que sería la parte de arriba la empuñadura perdonad pero creía que cuando estaba grabando se veía la que estaba haciendo y lo cierto pero es que se ve que está mi mano en medio lo que estoy haciendo ahora mismo y dándole forma a la parte de la empuñadura que es así como un poquito más gordita por la parte de fuera aquí os pongo la foto para que vayáis viendo cómo va quedando mirando la original vale y eso lo voy haciendo la parte de arriba que la parte de la empuñadura pues parece algo así como un puesto de pollo o algo así parecido y con los deditos y demás pues le voy dando la forma aquí lo que veis es que con una espatulita que tengo para que son para modelar lo que estoy haciendo es darle también la forma de en medio de la empuñadura que es un poquito más estrecha y también haciéndole pues unos surquitos y demás y ahora con otro cachito más lo que voy a hacer es esa parte de hueso de pollo que os comentaba que parece que tiene que es así como un piquito como si fuese el pico de un ave o algo así que con un cachito más lo voy haciendo poquito a poco le doy la forma con los dedos y se la pegó a lo que sería la parte de la empuñadura ahora veis como la voy a pegar un momentito así como veis con la espátula lo que voy a hacer de voy difuminando las orillas entre una y otra sin necesidad de echar agua ni nada así que se queda pegada perfectamente y aquí con otra espatulita de modelar lo que estoy haciendo es ir marcando bien el surco entre una parte y otra entre la empuñadura y lo que sería la propia varita y también haciendo unos surcos en la parte de arriba y también en la parte de aquí voy marcando otra vez lo que es el resalto entre uno y otro por la parte de atrás estamos exactamente lo mismo y ahora lo que hago es hacerle unas muequitas que tiene en esta parte de aquí son como unos agujeritos y nada lo vamos haciendo que si no tenéis espátula de estos palitos para modelar pues con un palito de pinchito también lo podéis hacer o con cualquier otra cosa que tengáis en casa o incluso un boli o un lápiz y nada aquí ya lo tengo hecho y lo que vamos a hacer ahora es dejarlo secar durante 24 horas yo lo puse en la ventana y lo dejé secar ahí en el alféizar así es como queda este es el resultado ya secado como veis y lo único que vamos a hacer es pintarlo con pintura que tengáis en casa os diré que yo he usado agua color mismo y lo que hago es que le doy una capa generosa por todos lados intentado que entre bien dentro de las hendiduras que hemos hecho vale sin ningún problema le vamos dando bien lo pintamos por todos lados no tiene que quedar perfecto porque en el paso que vais a ver ahora vais a ver por qué lo pintamos primero tan oscuro cuando la varita realmente blanca vale y ahora lo que hago con un papel con un algodón perdona mojado en agua lo que hago es quitar todo ese agua color de la superficie porque porque de esta manera nos va a quedar ese tono envejecido de hueso que tiene la varita y dentro de la sentidura que por eso os decía que hiciera hay un cambio en que entrar adentro se nos va a quedar más oscuro va a dar ese aspecto de envejecido sin ningún problema y la verdad que queda muy muy bien y queda desde mi punto de vista es como mejor queda y si lo preferís puede hacerlo con pintura acrílica o demás pero con el agua color la verdad es que va muy bien pero podéis hacerlo con pintura acrílica o cualquier otra que tengáis en casa ops ahí como veis se me partió el piquito así que tuve que pegarlo todo lo que hago es aplicarle pegamento que tengo pegamento en el pincel y ya está así que así es como queda si te gusta ya sabes suscríbete al canal y sígueme en todas las redes sociales